qué tal amigos que nos miran a través de las redes sociales pues a lo mejor muchos no me conocen o no me conocen realmente mi nombre es este macario macías y este me apodan el macaco de jalisco soy locutor de jaripeo elaboró spots y hago todo un poco no y pues hoy estoy un poco indignado porque me envenenaron a mi perrito y este y no se va a la edad la gente yo no sé por qué es tan cruel y hace esos métodos tan miserables de envenenar a los animales pues ya le di sepultura y pues me da coraje porque como es el perrito es lo que le ha inventado de veneno en el corral pues mis niños también salen a jugar al corral y de repente pueden agarrar eso que tenga veneno no sé qué sea nada si llegan a meter los dedos a la boca o algo y se venena no sé es una gente tan inconsciente tan irresponsable que la neta yo no les deseo que les vaya mal pero hay allá hay yo creo en un en un poder superior en algo no sé qué profesas tú y no me quiero meter en religión pero este sé que sé que lo que haces mal si obras mal te va mal el karma existe verdad existe el efecto boomerang todo se regresa amigos todo se regresa y pues gracias por escuchar a este servidor que de alguna manera en este invito a la gente que hace tipo de actos que no lo haga porque no sabemos si de repente envenenamos a una a una persona no se vale la verdad no se vale cuídense y gracias gracias hasta luego su amigo macaco de jalisco estamos dándole su cultura mi perrito no es mi gordo desgraciadamente hoy partió no por su causa no que la gente hija de la mañana por no decirle más de otro modo me lo envenenaron pues que impotencia y rabia de repente que la gente sea así esto es mi pobre perrito me sufrió y bueno este es el es gordo será un crocker spangles me subieron está llorando porque nos da tristeza después de que la gente sea culera no hay más de otro modo adiós gordito nada papi sí adiós gordo te vas a traer siempre mucho de ti reina